en vivo en YouTube, así que bienvenidos a todos los que nos están viendo. Esperamos poder resolverles bastantes preguntas en que todo es el día de hoy. Mi nombre es Claudia Shah, yo trabajo con el Centro de Negocios SBDC en el Condado de Los Ángeles. Los SBDCs están en todo Estados Unidos y cada, digamos, estado tiene sus propias reglas y SBDCs, así que se deben de conectar con ellos. Y nosotros estamos aquí en Los Ángeles, en donde ayudamos principalmente a la comunidad latina que habla español, que se siente, digamos, mejor en este idioma de español. El programa de nosotros es totalmente gratuito para todas las personas. También tenemos muchos talleres y tenemos lo que se llama la asesoría uno a uno. Estaré colocando nuestra información en el chat y en el YouTube también para que lo tengan en cuenta si necesitan asesoría gratis. Una de las cosas que hacemos es lo de los talleres y también invitamos gente que sepa más del tema que nosotros, porque no nos la sabemos todas. Y ese es el caso del día de hoy, en donde tengo el gusto de invitar a Carolina Hernández, quien nos va a hablar de Cal Savers. Nos va a decir qué es eso, por qué es importante para usted como emprendedor y como negocio, cómo le va a afectar esto y quiénes son los que tienen que cumplir y tener estas reglas y todo. Pero voy a dejar que Carolina se presente, que hable poco de ella y de todo esto. Así que, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes y comunicarles información sobre el programa Cal Savers, introducirlo a aquellos que no están, no escuchado del programa y platicar un poquito más de detalle para ustedes que ya son un poco más familiarizados con Cal Savers y este nuevo requisito del Estado. Voy a compartir mi pantalla. Permítame un momentito. Bueno, yo soy una representante del programa Cal Savers y Cal Savers es el programa de ahorros para la jubilación del Estado. Fue creado para los millones de californianos que carecen de una manera de ahorrar para la jubilación en el lugar de su trabajo. Y también muy importante para los propietarios es que también es un requisito en California, a pesar del año 2019, tener un plan de jubilación en el lugar de su trabajo, tener una opción para sus empleados para que ahorren para su futuro. Y aquellos de ustedes que no están ofreciendo un plan de jubilación están invitados a registrarse para Cal Savers, que va a ser su opción gratuita. Ahora vamos a entrar un poquito en más detalles. Antes de platicar sobre por qué se creó Cal Savers, me gusta comenzar compartiendo un poco más de la historia y también de una de las razones por qué creemos que el ahorro para la jubilación es tan importante para todos. Y voy a empezar platicando sobre la importancia y por qué estamos aquí platicando sobre este tema. Ahora, cuando consideramos un par de factores importantes como nuestra salud general y el precio de todos esos gastos típicos, sabemos que todos están aumentando. Afortunadamente, los estadounidenses estamos viviendo una vida más sana y también una vida más larga, pero al mismo tiempo los gastos típicos también están aumentando. Y tenemos un ejemplo en su pantalla de algunos gastos comunes que probablemente todos compramos y también el cambio de precio en el transcurso de unos 20 años. También quiero mencionar que estos precios son números nacionales y todos sabemos que vivir en el gran estado de California es un poquito más caro que otros estados, por lo que los precios actuales para nosotros son incluso más altos de lo que figuran allí en su pantalla. Entonces, cuando estamos pensando en ahorrar para nuestro futuro y estamos calculando cuánto deberíamos ahorrar, debemos tener en cuenta ambos factores. Podría haber un periodo de tiempo más largo en el que vivamos nuestros años de jubilación porque sabemos que estamos viviendo vidas más largas. Y también siempre existe la posibilidad de que lleguemos a un punto en el que no podamos trabajar. Y aunque esto no se puede predecir, sí podemos intentar planificarlo. Por lo tanto, cuando estamos planificando nuestra jubilación y nuestros ahorros a largo plazo, debemos tener en cuenta la cantidad de tiempo que necesitaremos para vivir de los ahorros cuando estemos seleccionando un vehículo de ahorro para que estemos a asegurarnos de que nuestro dinero crezca y siga el ritmo de la inflación para todos esos gastos diarios. Ahora, a continuación, pueden ver algunas estadísticas del panorama financiero de California. Ahora, antes del lanzamiento del programa Cal Savers, se realizaron algunos estudios. Queríamos ver qué era el estado de salud de las cuentas de jubilación actuales de todos los californianos. Y lo que realizamos es que se proyecta que casi la mitad de los californianos nos vamos a jubilar con dificultades económicas. Creemos que un factor clave de ese hecho es que cuando se realizó este estudio y antes del lanzamiento del programa Cal Savers, había alrededor de 7.5 millones de californianos que estaban haciendo el trabajo todos los días, pero no teníamos acceso a una opción de jubilación en nuestro lugar de trabajo. Y ahora sabemos que eso es clave, que eso es particularmente importante porque nuestros recursos nos han enseñado que cuando sí tenemos acceso a un plan de jubilación en el lugar de nuestro trabajo, tenemos 15 veces más probabilidades de estar ahorrando y estar en camino hacia la seguridad de la jubilación. Y ese número aumenta a 20 veces más probable si ese plan también incluye autoinscripción, que no tenemos que tener pasos adicionales si somos inscritos automáticamente. Entonces, sabiendo que la mejor manera de hacer que las personas ahorren y se encaminen hacia la seguridad de las jubilaciones a través del lugar de su trabajo, la legislatura de California crea un nuevo mandato para las empresas que no están ofreciendo un plan de jubilación calificado. Los planes de jubilación calificado van a ser tus planes típicos, tus 401Ks, tus pensiones, IRAs. Tenemos una lista extensa en nuestro sitio web si es que quieren ver cuáles son sus opciones adicionales aparte de Cal Savers. Pero a partir del año 2023, porque sí hubo un cambio a esta nueva ley, el mandato establece que las empresas de California con un promedio de al menos un empleado, ese empleado tiene que tener 18 años o más, si no ser el propietario del negocio, deben registrarse en Cal Savers y facilitar el acceso de sus empleados al programa. Ahora, antes del 2023, ese mandato cubría empresas que tenían un promedio de 5 empleados, pero el proyecto de ley 1126 de la asamblea amplió la elegibilidad a un solo empleado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los negocios o los propietarios que ya están ofreciendo un plan de jubilación calificado ya están exentos de este mandato, ya cumplieron. Los negocios que inician un plan antes de su fecha límite designada por el estado también van a estar exentos de este mandato. Y aquellos propietarios que desean una forma sencilla y gratuita de cumplir con este mandato están invitados a registrarse en Cal Savers. Ahora, para determinar su elegibilidad o la elegibilidad de su negocio, recibimos la información de su empresa del departamento EDD. Ellos nos proporcionan la cantidad de empleados que usted les reporta durante un año calendario completo. Tomamos el promedio de esos números empezando en enero, terminando en diciembre para determinar la elegibilidad. Si se le identifica como elegible, va a seguir siendo elegible durante todo ese año. La elegibilidad no se basa en cuántos empleados tiene hoy, sino en el promedio del año anterior. Ahora, para la elegibilidad de los participantes. Estamos contando a sus empleados con salarios de California W-2. Entonces, esto excluye a los contratistas, ellos que son los 1099, ellos no se cuentan. Pero sí estamos contando a los empleados que están reportando al estado, que tienen 18 años de más y también tienen un seguro social o un ITIN. Fue muy importante para el diseño del programa también incluir la participación para aquellos que están trabajando con un ITIN, sabiendo que hay bastante gente que aún está esperando recibir su seguro social, pero están trabajando, están pagando impuestos, están contribuyendo al seguro social, pero históricamente han sido excluidos de participar en programas como CalSavers. Esto también incluye a trabajadores de tiempo completo, tus full-time, tus part-time, los empleados de temporada, los propietarios y funcionarios también. Si ustedes están informados como empleados de la empresa al departamento EDD, también los estamos incluyendo y contando para el promedio de elegibilidad del negocio. Todos estos empleados que cumplan con este criterio deben ser agregados a CalSavers y tener la oportunidad de participar. También nos gusta mencionar que CalSavers no está diseñado a reemplazar o competir con los planes patrocinados por el empleador. Nuestro objetivo aquí es aumentar la participación en todo el mercado, no solo en CalSavers. Ahora voy a platicar un poco sobre los plazos de inscripción. Ahora, cada primavera recibimos datos nuevos del departamento EDD que nos dicen cuántos empleados ustedes reportaron para el año calendario anterior y los usamos para calcular su número promedio de empleados. Y si determinamos que ha tenido cinco o más en el año anterior, usted va a ser sujeto al mandato, su negocio va a ser sujeto al mandato y vamos a empezar a enviarle avisos tanto por correo electrónico como por correo postal para informarle que necesita registrarse. Esas empresas tendrán hasta el 31 de diciembre del año calendario actual para registrarse en el programa. Actualmente estamos en ese proceso donde estamos analizando los datos del año anterior de 2023 y en el verano vamos a empezar a mandarles comunicaciones a los negocios que hemos identificado como elegibles. Pero como mencioné el año pasado, la legislatura también aprobó el proyecto de ley de la Asamblea 1126 que amplió este mandato para los empleadores para también incluir a los empleadores con al menos un empleado. Por lo tanto, esas empresas con un promedio de uno a cuatro empleados que no tienen un plan de jubilación calificado pueden unirse a Cal Savers y esas empresas tendrán una fecha límite de cumplimiento del 31 de diciembre del 2025. Ahora, muy importante, las empresas que no cumplan con su fecha límite van a empezar a recibir avisos de cumplimiento y deben registrarse lo más antes posible para evitar sanciones. Si es usted o si conoce a alguien que ya ha recibido una letra de Cal Savers, entonces comuníquese con nosotros o dígale a sus amigos que se comuniquen con el programa. Mientras que podemos registrarlos y podemos proveerle acceso a sus empleados, puede que esas sanciones ya no apliquen. También me gusta mencionar que Cal Savers también está abierto para el registro individual, lo que significa que esos empleados que están trabajando para negocios que no están registrados con el programa, contratistas o personas que trabajen por cuenta propia, también pueden unirse en cualquier momento en calsavers.com o también por su teléfono. Ahora, voy a repasar algunas de las características clave de Cal Savers. Cuando se aprobó la legislación en el año 2016, una de las primeras cosas que hicimos fue juntar a un grupo de partes interesadas que representaban tanto a la comunidad de empleadores como al interés de los participantes. Ahora, queríamos saber qué obstáculos de los planes existentes les impide a las empresas ofrecer un plan de jubilación a sus empleados. Y hubo tres obstáculos particulares que reportaron. La carga administrativa, el costo y la responsabilidad fiduciaria. Entonces, Cal Savers fue diseñado para resolver esos problemas. Diseñamos el programa para que sea lo más fácil posible de facilitar. No hay tarifas del programa para los empleadores. Y porque los empleadores no participan, no patrocinan el programa, tampoco tienen responsabilidad fiduciaria. La junta para la que trabajo y todos los contratistas son los fiduciarios del programa. Ahora, eso cubrió el trasfondo del programa. Ahora vamos a platicar sobre la facilitación y cuáles son sus funciones y responsabilidades como el empleador. Ahora, para comenzar, van a querer asegurarse de registrarse antes de su fecha límite requerida por el estado. Les comunicamos esta fecha límite en la letra de comunicación cuando les informamos que los hemos identificado como un negocio que es elegible para participar. Si no han recibido su letra o la perdieron, puede comunicarse con el programa. Tenga la información de su negocio, su número federal, también su California Payroll Tax ID, que va a ser su número de cuenta con el departamento EDD. Y le podemos proveer esa fecha. Va a querer configurar su cuenta. Al registrarse y configurar su cuenta, dura como cinco minutos. Si quieren asegurar de tomar ese paso antes del 31 de diciembre de su fecha límite de registro. Van a tener un poquito más tiempo para completar los siguientes pasos, que va a incluir enviar y mantener la lista de sus empleados. Y también enviar las contribuciones para los empleados que estén participando. Algunas de las cosas que ustedes no serán responsables. Acabamos de hablar sobre cómo no hay tarifas ni responsabilidades fiduciarias para el empleador. Tampoco se permiten aporte del empleador. Entonces no puede agregar contribuciones del negocio a las cuentas de sus empleados. Nada más se permiten las contribuciones de los dueños de las cuentas en IRAs. Algunas de las cosas que va a asegurarse de no hacer incluyen animar o desanimar la participación en el programa. Ustedes están aquí para ser neutrales y dejar que ellos decidan en este tema. Así que no consejos sobre cómo invertir los impuestos, ese tipo de cosa. No van a estar administrando las opciones de inversión ni van a poder retirar dinero de las cuentas para ellos. Ellos se van a comunicar con Cal Savers para todas esas necesidades. Ellos van a poder acceder su cuenta por línea, pueden llamar a nuestro centro de asistencia, van a trabajar directamente con el programa en la mayoría de las cosas que necesitan lograr. Su función está realmente diseñada para limitarse a esas cosas que ven en el lado izquierdo de su pantalla para que no tengan que cargar con algunas de las tareas administrativas que ven en el lado derecho de su pantalla. Ahora vamos a ver una línea de tiempo del proceso de incorporación. Es posible que ya hayan recibido un código de acceso con una invitación para registrarse. Van a ocupar este código de acceso para empezar el proceso de registración. Igual si se les ha desviado, nada más comuníquese con el programa y se lo podemos proveer. Tenga en mente que pueden registrarse en cualquier momento antes de su fecha límite, pero si deciden registrarse temprano, entonces ya no van a tener hasta el fin de año para completar los pasos. Entonces, si se registran, van a necesitar su EIN, su número federal, su código de acceso del programa y también su número de cuenta con el departamento EDD. Una vez que se registren, van a tener 30 días para agregar una lista de todos sus empleados calificados. Esto luego va a comenzar un periodo de decisión de 30 días para todos esos empleados. Ellos van a tener 30 días para decidir si es que quieren participar del programa o se quieren dar de baja. Durante esos 30 días van a recibir comunicaciones de Cal Savers. Les vamos a invitar a que conozcan más del programa. Tenemos seminarios web para ellos, para que puedan conocer un poquito más del programa, entender cómo funcionan los programas de jubilación y todos esos son conducidos en vivo. Entonces, si tienen preguntas, también tienen la oportunidad de hacer sus preguntas sobre el programa. Ahora, después de que pasen esos 30 días, es cuando va a comenzar usted a iniciar esas deducciones de nómina de las cuentas de todos los empleados que estén participando. Y en su portal de su empleador va a poder ver cuáles empleados estén participando y cuáles se han dado de baja. Ahora, esa fue una breve explicación sobre cómo facilitar el programa. Ahora, vamos a repasar algunas de las características clave de Cal Savers. Para empezar, Cal Savers es un programa diseñado para personas que desean ahorrar para su jubilación. Funciona como un IRA de inscripción automática, lo que significa que una parte de los ingresos de los participantes son deducidos de su cheque de pago y después depositados en su propia cuenta IRA con Cal Savers. La participación en el programa es completamente opcional para el individuo, pero si ellos deciden que no quieren participar, sí tienen que tomar acción y tienen que darse de baja. Ahora, no hay un periodo de inscripción abierto, por lo que si ellos creen que ahora no es el momento adecuado para empezar a comenzar a ahorrar, pueden unirse en cualquier momento en el futuro. Vamos a comunicar estas opciones con los empleados para que ellos estén conscientes de que si se dan de baja hoy, todavía pueden unirse al programa en el futuro. Y claro que comunicamos esos cambios con ustedes también para que puedan realizar los cambios en su nómina. Ofrecemos una selección sencilla de cinco opciones de inversión, reconociendo que esta podría ser la primera vez para algunos invirtiendo. No queríamos abrumar a los participantes con demasiadas opciones. Y algo clave del programa es que estas cuentas son portátil. Entonces, si ellos cambian de trabajo, van a conservar su cuenta. Si su nuevo empleador está registrado en CalSavers, las contribuciones van a ir a esa misma cuenta. Si no lo están, todavía tienen la opción de seguir aportando desde su cuenta de banco. Por lo tanto, no va a estar vinculado a ustedes como empleador, va a estar ligados a ellos individualmente. Y si hay una pequeña tarifa para participar, como mencioné, no hay cobro para el empleador. Pero nuestras tarifas se cobran a través de aquellos que participan en el programa. Y la tarifa está estructurada como un modelo híbrido con una tarifa fija trimestral y una tarifa anualizada que va a estar basada en los activos o el balance de la cuenta. Ahora miremos cómo los empleados se unen al programa. El proceso va a comenzar cuando el empleador comparta la información necesaria con CalSavers para establecer cuentas para los empleados. Una vez que recibamos esta información, CalSavers enviará notificaciones compartiendo información sobre el programa y detallará las opciones para los participantes. Una vez que tengamos la información de sus empleados, comienza un periodo de decisión de 30 días para ellos. Y durante ese tiempo, empleados tienen la oportunidad de realizar cambios con respeto a la inscripción, revisar cuáles son sus opciones y decidir cuál es la mejor ruta para ellos. Después de que hayan pasado esos 30 días, los que no toman medidas serán inscritos y sus empleadores o los facilitadores del programa comenzarán a hacer deducciones de nómina para todos aquellos que estén participando en el programa. Ahora, durante el periodo de decisión, esos participantes tienen tres opciones. No hacer nada y al no hacer nada serán inscritos en las opciones predeterminadas. Los participantes podrán personalizar su cuenta, elegiendo el porcentaje de ingresos a aportar y seleccionando sus fondos de inversión. Y también pueden optar por no participar. CalSavers es opcional para los participantes, por lo que pueden optar por no participar en el programa en cualquier momento. Esta opción no se limita a esta ventana de decisión. Si se unen hoy y en el futuro necesitan pausar las contribuciones, pueden hacerlo en cualquier momento. Y reanudarlas una vez que estén listos. Pueden darse de baja en línea o por teléfono. Y también está disponible un formulario en papel que se los mandamos con su invitación para unirse al programa. Pero darse de baja en línea o por teléfono va a ser el proceso más fácil y más rápido. También tengan en cuenta que no podemos realizar cualquier cambio hasta que tengamos la información de sus participantes. A veces recibimos llamadas de individuos que quieren hacer cambio al porcentaje que van a estar contribuyendo, pero hasta que recibimos la información de ellos, de su empleador, no podemos hacer cambios. Ahora miremos en detalle las opciones de las cuentas. Aquí vamos a comparar la opción predeterminada con las personalizadas para aquellas personas que desean personalizar su experiencia de ahorro para adaptarla mejor a sus preferencias. Para aquellos que no realizan cambio, que es la mayoría de aquellos que se unen al programa, entonces la mayoría están en esta opción, estarán ahorrando en un Roth IRA. Roth significa que las contribuciones son después de impuestos y IRA es el tipo de cuenta de ahorro. El porcentaje de contribución inicial se establece en 5%, aumentando gradualmente por un porcentaje cada año hasta que la cuenta alcance 8% en contribuciones, para animar ahorros adicionales. Durante los primeros 30 días, las contribuciones se dirigirán a un fondo de mercado monetario o un Money Market Fund. Después de este periodo inicial, esos fondos y cualquier contribución adicional se transferirán a un fondo de jubilación objetivo, o lo que se llama un Target Retirement Fund, que son fondos que son basados en la edad actual del participante y el año de jubilación proyectado. Son los fondos más populares del programa. Para aquellos que quieren personalizar su experiencia, tienen varias opciones. Pueden cambiar el tipo de cuenta de un IRA Roth a un IRA tradicional. Pueden cambiar el porcentaje que están aportando. Pueden contribuir entre el 1% o hasta el 100% de su salario, siempre y cuando no exceda el límite anual del IRS. Para el año 2024, el límite de contribución del IRS para cada individuo es $7,000. Aquellos que tengan la edad de 50 o mayor pueden contribuir hasta $8,000 al año. Y también tienen la flexibilidad de cambiar el porcentaje que están contribuyendo en cualquier momento. Y también la opción de desactivar la función de escalamiento automático, que es la que aumenta el porcentaje de contribución por un porcentaje cada año. Va a ser opcional. Y también pueden cambiar su opción de inversión entre nuestra selección, que varía desde fondos con inversiones más agresivas hasta fondos más conservadores, según su tolerancia al riesgo. Ahora aquí hay una lista detallada de todos los fondos y las tarifas que pagan los participantes que financian el programa. Toda esta información va a estar disponible en el sitio web de CalSavers, entonces si desea obtener más información sobre las inversiones, las tarifas, o el historial de rendimiento de las inversiones durante diferentes periodos de tiempo, toda esta información va a estar disponible en calsavers.com. Así me gustaría mencionar que cualquiera que sea la opción que seleccione, y si está invirtiendo con CalSavers o selecciona otro vehículo de inversión, el rendimiento de estas cuentas son basadas en las condiciones del mercado y no están garantizadas. Ahora quiero platicar sobre el Fondo de Jubilación Objetivo, ese Target Retirement Fund, y cómo funciona, porque estas son opciones que son muy comunes en planes de jubilación. Y para ayudar a explicar esto, vamos a usar a Emma como ejemplo. Emma es una inversionista de 35 años que planea jubilarse a los 65. Entonces tiene 30 años para alcanzar su objetivo. Se inscribirá en la cartera de jubilación prevista para el 2055, porque este va a ser el año más cercano a su edad. Los fondos de jubilación objetivos son una combinación de acciones y bonos. Las acciones en general tienen más riesgo cuando los bonos son opciones más conservadores. Al comienzo del viaje de Emma, cuando queda mucho tiempo hasta la jubilación, una mayor parte de su inversión se destina a acciones para aprovechar su potencial de mayores rendimientos, aunque conllevan un mayor riesgo. A medida que se acerca la jubilación, su fondo se ajusta automáticamente a un enfoque más seguro, al recalibrarse más hacia los bonos. Esto ayuda a proteger el dinero de Emma que Emma ha acumulado a lo largo de los años. Y este enfoque garantiza que su estrategia de inversión esté equilibrada en términos de riesgo y rendimiento, satisfeciendo sus necesidades en diferentes momentos a medida que se acerca la jubilación. Ahora, cuando Emma comienza a invertir a la edad de 35 años, su fondo de jubilación objetivo adopta una postura agresiva. Asigna una mayor parte de su dinero a acciones, lo que ofrece la posibilidad de obtener mayores rendimientos, aunque con un poco más de riesgo. Avance hasta que Emma se acerque a la edad de jubilación de 65 años. Con el tiempo, su fondo ajusta automáticamente su estrategia. Se vuelve más conservador al transferir una mayor parte de su dinero a bonos que brindan estabilidad y salvaguardan la riqueza que ha acumulado a lo largo de los años. Esta estrategia garantiza que el viaje inversor de Emma esté bien equilibrado. A medida que avanza por las diferentes etapas de la vida, su fondo de jubilación objetivo se adapta y se alinea con la evolución de sus necesidades. Esto es como tener un sistema de navegación financiera que afina el viaje, garantizando una llegada tranquila y segura a su destino. Una jubilación cómoda. Ahora, antes de terminar, les quiero compartir una ilustración que armamos para que vean cuál es el potencial del ahorro a largo plazo. Vamos a explorar dos escenarios, cada uno de los cuales representan el viaje de ahorro a largo plazo de nuestra ahorradora. En el primer escenario, Emma estará guardando dinero sin invertirlo, mientras que en el otro se embarcará en un viaje con un programa de jubilación como CalSAVERS. Ahora, en nuestro primer escenario, nuestra ahorradora Emma diligentemente ahorra dinero cada año, comenzando a los 25 años. Ella va a tener un salario de $30,000 y va a tener aumentos salariales anuales de un porcentaje. Vamos a seguir la tasa de ahorro de un participante de CalSAVERS, comenzando ahorrando el 5% de su sueldo y subiendo gradualmente hasta el 8%. En este escenario, no se realizan inversiones, por lo que no se obtienen ganancias. Al cumplir los 65 años, observe cómo, sin invertir, Emma construye unos ahorros respetables. Sin embargo, permanece relativamente estáticos. Llamamos a esto el viaje sin inversión. Ahora miremos al segundo escenario. Emma emprende el mismo viaje financiero, pero decide participar en un programa de jubilación como CalSAVERS. Mismas contribuciones, mismo salario, pero con una adición interesante. El potencial de ganancias de inversión. Con CalSAVERS, las contribuciones de Emma no se quedan allí, sino que trabajan activamente para ella. El ingrediente mágico aquí es el interés compuesto, que desempeña un papel fundamental a la hora de transformar esas contribuciones en ganancias sustanciales con el tiempo. A medida que los fondos invertidos generan rendimientos, esos rendimientos contribuyen al equilibrio creciente. Es un efecto compuesto donde las ganancias de un periodo se convierten en parte del punto de partida del siguiente, creando un efecto de bola de nieve que continúa acumulándose con el tiempo. Entonces, cuando Emma cumple 65 años, el saldo final no es solo la suma de sus contribuciones. Es la culminación de las contribuciones y el interés compuesto obtenido a lo largo del viaje. En este viaje de inversión, el saldo final cuenta con más de $230,000 en ganancias, lo que muestra el notable impacto de aprovechar el poder del interés compuesto. Una de las herramientas que tenemos disponible para ayudarlo a considerar cuánto debería ahorrar es nuestra calculadora de jubilación. Aquí puedes ingresar tu salario, cuál es tu tasa de ahorro, tu edad actual y cuándo planeas jubilarse. Y la calculadora te dará una proyección de tu saldo final y lo que podrías estar recibiendo cada mes. Esta va a ser una herramienta para ayudarlos a decidir qué tasa de ahorro es adecuada para ustedes. Ahora, para algunas personas, CalSaver será su cuenta de jubilación principal, mientras que para otras podría ser un complemento de otros ahorros. Ahora, he tocado en algunos de los recursos que ofrecemos y aquí los quiero detallar un poquito más, comenzando con nuestro sitio web. Tenemos mucha información útil en nuestro sitio web, tanto para los empleadores y también para los participantes. La calculadora que acabo de mencionar va a estar allí. Ofrecemos seminarios web educativos para los empleadores, parecidos como los que acabo de repasar. Y también para los participantes. Los conducimos cada dos semanas en español, cada semana en inglés. Y esos son gratuitos. Los invitamos a participar. Esos también son conducidos en vivo, entonces pueden hacer preguntas si tienen preguntas ahí también. Contamos con un maravilloso centro de llamadas. Tenemos líneas dedicadas para los participantes y otra para los empleadores. Nuestros representantes hablan inglés y español. Y también tenemos acceso a un servicio de traducción para cualquier otro lenguaje. Y también tenemos un apoyo en persona. Contamos con un grupo maravilloso que trabaja directamente con los empleadores y sus empleados. Si es que gustan una presentación dedicada para sus empleados, si es que necesitan ayuda en el proceso de registro, en cualquier paso, pueden hacer una cita con ellos y los pueden ayudar con cualquier necesidad que necesiten. Esta va a finalizar la información que tengo para ustedes. Claro, si es que tenemos preguntas con gusto, te las puedo contestar. Si tienen preguntas, muchísimas gracias, Carolina. Es una información demasiado importante para todos ustedes como emprendedores y como empresarios, para que lo tengan en cuenta. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la pueden colocar en el chat o pueden quitar el silenciador de sus micrófonos y pueden abrir los micrófonos y hacer la pregunta también al aire o levantar la mano, como quieran. Entonces, no sé, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo sé que algunos llegaron tarde. Estamos grabando y vamos a poner esto en el YouTube y en las redes sociales para que lo puedan ver. Pero de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, bien puedan. Mientras que esperamos por preguntas, algo que puedo compartir con ustedes que es particularmente importante para nuestra comunidad es que cuando se cuenta o cuando estamos revisando las cuentas de ahorro para la jubilación de todos los estadounidenses, lo que vemos que las personas que son más afectadas es nuestra comunidad, es la comunidad latina. UnidosUS condució a un estudio donde revisaron cuál fue el balance total de todos los latinos en todos los Estados Unidos y el balance, el promedio del balance fueron cero dólares. Entonces, nuestras comunidades son nuestra gente la que está más afectada. Las mujeres en particularmente tienen balances más bajos que los hombres porque, como sabemos, típicamente las mujeres cuando no tenemos quien cuida a los niños o tenemos familiares que están enfermos, son los primeros que dejan el trabajo para poder cuidar en su familia. Y esas son épocas en su trabajo donde no están contribuyendo a sus cuentas de ahorro. También sabemos que son tal vez conversaciones que no estamos teniendo en casa porque son productos que tal vez anteriormente no conocíamos, no estamos familiarizados con ellos y esto debe ser una, pues ya información que sabemos que debemos también contribuir o contribuir en nuestras comunidades, platicar con la gente que no pudo estar presente aquí, que sabemos que tenemos colegas, tenemos amigos que también son propietarios. Y más importante también tener en mente que ustedes son propietarios de negocio, lo que quiere decir que tienen muchísimas cosas que hacer, ya sea con su negocio, para sus clientes, para sus empleados, pero muchas veces no se están cuidando a usted mismo si no están cuidando sus ahorros o no están contribuyendo a una cuenta de ahorro para la jubilación propia. Entonces, una oportunidad para ustedes también tomar en cuenta o revisar sus finanzas y vean si es que ustedes también están alocando algo de su dinero para ya esa época de donde ustedes ya pueden descansar, relajar y si es que quieren seguir trabajando, perfecto, pero si no, ya tienen también sus ahorritos ahí. Perfecto. Carolina, en las redes sociales me están preguntando que las personas con ITIN, que si hay algún problema con las personas que tienen el ITIN o el ITIN y que tienen su negocio registrado como un DBA o una LLC, que si hay algún problema para ellos poder aplicar a esto. No hay problema aquí. Lo único es que para que el negocio sea elegible para participar, tiene que estar reportando empleados al departamento EDD, porque es de donde nosotros recibimos la información. Entonces, para que el negocio se pueda registrar, sí tiene que tener un promedio de un empleado o más. Ahora, para la participación propia, también puede participar uno con un ITIN. Eso no es problema. Y si es que en el futuro están aplicando para un seguro social, esos dos números van a estar conectados. Entonces, nada más tienen que llamar a nuestro servicio de asistencia para que nosotros podamos cambiar la información de su cuenta. Pero no hay problema ni del negocio ni del individuo estar participando con un ITIN. Excelente. Hay una edad, Mario nos pregunta que si hay una edad límite para ingresar al plan de ahorro como profesionista independiente. No hay edad o límites de edad para participar. Ahora, algo a tener en cuenta es que la opción automática va a ser la opción Roth, que viene siendo las contribuciones después de impuestos. Ahora sí decide cambiar esa opción a la tradicional. No hay límite de contribución, pero sí a la edad de 73 es un requisito que empiecen a tomar deducciones de su cuenta. Esa edad puede cambiar en el futuro. Es la edad actual que el IRS impuesta a ese tipo de cuentas, pero para la participación no hay límite de edad. Si tienes que tener 18 años para empezar a contribuir a tu cuenta, esa va a ser la única limitación ahí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta frecuente que te haga nuestra comunidad? Por ejemplo, lo de las estadísticas que dice me parecen excelentes, porque sí, siempre creo que hemos escuchado que la comunidad latina no hace esto, que nosotros somos los que más lento tomamos las decisiones o nos arriesgamos a preguntar o hacer cosas. Y eso es algo que ojalá y pudiéramos cambiar un poco ese estigma que tenemos de nosotros los latinos. Pero, ¿alguna otra pregunta frecuente que te hagan en los workshops que tú das o algo que te digan? No sé. Sí, pues eso precisamente. Sí, es muy tarde para que empiece a ahorrar. Lo que decimos es que no podemos cambiar el pasado, ¿verdad? Si es que sabemos que tal vez estas conversaciones no las hemos tenido en casa, no son conversaciones que a veces ni en la escuela nos están enseñando cuáles son los productos financieros de los que deberíamos estar poniendo nuestro dinero para nuestro futuro. No se puede cambiar nada de eso. Lo que podemos cambiar es ahora lo que vamos a hacer desde hoy en adelante. Y va a ser asegurarnos de que estamos invirtiendo para nuestro futuro. Porque uno a veces también, como ya adulto, ya sea si eres hijo de un padre que ya está llegando a una edad donde no puede trabajar y los ingresos están yendo a ayudarlos a ellos. O ya sean que tengan hijos y quieren aportar los ahorros para el futuro de sus hijos. Y tengan en mente que si ustedes no están preparados para la jubilación, también va a ser algo que entonces sus hijos van a tener que ayudarlos a ustedes. Y van a ser ya dinero que tal vez ellos no puedan aportar para sus metas. Entonces, en preparándose uno mismo, también está ayudando a esa nueva generación a educarlos en la importancia, en decirles, mira, si te están ofreciendo en esto en el trabajo, aprovecha. Y también en prepararnos nosotros mismos, también estamos ayudando a la próxima generación. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Y ya está listo.